Tengo un Dios, hace poco tiempo que ha nacido, y cuando vivimos, está a mi lado. Y el árbol es pequeñito, ay, a mí me ha curado. Él nació con la ciencia de sabios doctores, y ha grabado con mis sensabores. Le llevo a este mundo como un envidado, me ha regalado, me ha regalado, esa salud que el otro Dios del Cielo no me ha regalado. Yo entiendo cómo tiene todo, y hasta se grite por la Santa Iglesia, aquel que le trajo su ayuda, y se ha regalado desde la ciudad. Le guía no como un medicina, le guía con otros niños nuevos, que va a ver las otras hojitas, ya no está en mi vida. El que te dejó, fea, granita era, cuando crezca sabrá que tu hermano, ahora siempre seguiré a tu bebé. Que se atreva nadie a ser de daño, perdón a Dios de las alturas, oscuras menos despechados, y adora a Dios que fue pequeñino y está dormido. No, 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 no. ¡Gracias!